Muy buenos días, agradecer a todas las instituciones y a toda la comunidad del partido de Meipú por haber participado de este 26 de septiembre que realmente participó gran parte de la comunidad y también de Santo Domingo y de las armas. Bueno, agradecerle a cada uno el esfuerzo por haber armado a las carrozas y haber participado que realmente le dieron un colorido a la fiesta, que todo el mundo se fue contento de compartir, de disfrutar una tarde diferente y de festejar nuestro aniversario. También después con los grupos de música, con Diamante, después también la terminación del ciclo de música y después el domingo con la terminación con los grupos de folclore. Realmente, bueno, un fin de semana diferente y creo que la gente de Meipú día a día se está permitiendo y aprovechando vivir el día de Meipú intensamente. Gracias.